Hola, hola, ¿cómo están? Yo les bendigo, les saludo a Julio Portillo, Poeta del Cielo. Hoy quiero invitarte a que si estás viendo este video te suscribas a mi canal de YouTube, Instagram, TikTok y Facebook. Yo les bendigo en esta madrugada a todos. Es una bendición poder saludarles hoy una vez más en las noches de búsqueda de adoración en la presencia del Señor, buscando el altar, porque en el altar es donde encontramos socorro, encontramos sanidad, encontramos perdón. Y quiero bendecir a todos los que están en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. No se desconecten, por favor, permita que el Espíritu Santo de Dios hoy nos hable. Que venzamos la pereza espiritual, todo el que tenga un espíritu abatido, todo el que hoy tiene un espíritu cansado. ¿Qué dices hasta el final? Yo sé que Dios va a hablar a tu corazón, va a hablar a mi corazón. Y mientras se conectan los amigos, amigas, en este precioso momento. Mientras se conectan los demás, vamos a pedir al Espíritu Santo que sea el que nos guíe, que nos dé sabiduría. Gracias por darle corazoncitos a la pantalla. Amado Dios, en esta madrugada, estamos ante su presencia, Señor, buscando su rostro, buscando su majestad. Y le pedimos, Señor, que en este tiempo usted pueda ministrarnos, pueda, Señor, quitar toda pena, todo espíritu abatido, toda ansiedad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, en esta hora, rogamos para que usted pueda hablarnos a nuestro corazón. Porque no importa el momento en que busquemos su presencia, pero lo importante es buscar su presencia y no rendirnos. Buscar su presencia y no dejar de hacerlo, porque el enemigo lo que quiere es que dejemos de hacerlo. Pero usted es un Dios bueno, que nos da acceso en todo momento para que podamos decirle, Señor, gracias. 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 Gracias, Señor. Gracias por su amor. Gracias por su misericordia. Y ahí conmigo. Gracias. 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 Gracias, Señor. Yo te doy gracias. Muchas gracias. Yo te doy gracias. Señor. Preparaste el camino. Para que pudiera entrar en tu altar, Señor. No te importó la cruz. El velo se rasgó. Tu exceso a tu presencia, por eso vengo hoy con plenitud. Para darte las gracias. Para darte las gracias. 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 Señor. Yo te doy gracias. 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 Gracias, mi Señor. Gracias. 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 tenemos comunión. Tenemos la dependencia del Padre. Jesús nos enseñó sobre la importancia de permanecer en Él para llevar fruto. En Juan 14, 15, 4 dice así, permaneced en mí y yo en vosotros. Diga conmigo, voy a permanecer en Jesús. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vida, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vida, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separado de mí nada podéis hacer. Separado de Dios nada podemos hacer. Podemos caminar, podemos hacer todo lo normal, lo natural en la vida. Pero lo extraordinario, lo que viene del cielo, no lo podemos hacer. Es por eso que necesitamos todos conectarnos con el Señor, meternos de lleno en la palabra y pedirle al Señor que Él nos ministre, que Él nos llene de gracia, de favor, que nos perdone nuestros pecados. Y por eso quiero invitarle a usted hoy acá, que cierre sus ojos, ¿sí? Cierre sus ojos que el Espíritu Santo nos va a ministrar. Yo sé que el Espíritu Santo va a ministrar su vida. Y yo sé que de pronto usted mire qué hora es y está despierto. No es casualidad. No es casualidad. Así que yo le invito a que cierre sus ojos y le diga, papá, aquí estoy. Abrázame. ¿Qué le parece que en lo que yo canto usted le dice, papá, aquí estoy? Amén. Vamos a pedir inspiración al Espíritu Santo, sí. Amén. Amén. Aquí estoy, Señor. Una vez más. Aquí en tu altar. Porque hay sanidad. Mi alma batida está. Te pido tócala, necesito de tu paz, necesito de tu paz Aquí estoy una vez más, postrado ante tu altar Solo un toque de tu gloria, puede todo transformar Te anhelo, te doy gracias, yo sé que hecho está Mi milagro hecho está, yo te doy gracias Oh, muchas gracias, yo sé que mi milagro, mi milagro hecho está Gracias papito lindo, ministra cada corazón Señor En el nombre poderoso de Cristo Jesús Ministra el Señor cada corazón, cada vida por el poder de la palabra Rompa cadenas, rompa todo miedo, toda atadura del enemigo En el nombre poderoso de Cristo Jesús Señor Ayúdenos Padre a honrarle de todas las maneras humanamente posibles En el nombre poderoso de Cristo Jesús Amén Amén, que el Señor le bendiga A mí me va a compartir este video y recuerde que yo soy de Cristo Ustedes de Cristo y todos somos de Cristo Bendiciones A mí me va a compartir este video y a mí me va a compartir este video